Y bien, continuamos con el curso de Linux ofensivo 4.3, el Cloud Pentesting, es el tema que estamos tratando actualmente. Y bueno, estábamos hablando de lo que viene siendo, cómo tenemos una nube de algunas máquinas corriendo Kali Linux, pero virtualizadas sobre la nube de Google. Entonces, aquí ya estamos escalando el poder de las herramientas de Pentesting a mucha velocidad y mucha RAM, donde podemos tener máquinas muy potentes haciendo tareas donde quizá nuestro servidor, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Como este que estoy corriendo a continuación, donde levanté una página falsa a la cual están accediendo todos ustedes en vivo y arrojándome y entregándome su IP. Entonces, esto podría ser como un curso de cómo obtener la IP con Metasploit y con Set. Asimismo, también intentar inyectar un exploit para obtener una share de Metarpreter. Y con la shell, reversa, pues yo ya podría controlar su máquina de manera remota. Voy a darles algunos otros ejemplos de qué se puede hacer con la infraestructura distribuida de servidores Kali. También podemos hacer ataques de denegación de servicio o denegación de servicio distribuida. Es decir, puede ocurrir desde un Kali, un servidor con Kali, o 5 servidores, 10 servidores, 20 servidores, herramientas que van a exhaustar las conexiones de HTTP con el fin de tirar un servicio. Y, bueno, si tenemos muchos más recursos que el servidor que estamos atacando, podemos consumir todo el ancho de banda que tenga contratado la persona que deseamos vulnerar. También podemos hacer ataques de Crypt Analysis o para romper claves de algoritmia. Eso es que ya al tener, ahora sí que, mayor poder de cómputo o mayores proyecedores asignados, los procesos de cracking y de romper un password, pues van a ser mejores. Podemos hacer lo que es ataques de Side Channel o Cross Guest. Podemos hacer Session High Hacking y Session Riding. Service High Hacking. Network Sniffing. También podemos sniffear. Podemos hacer lo que es un Grapping Attack, Secure Injection Attacks, ataques de servidores de dominio o de Domain Names System, ataques de Cross-Side Scripting o Session High Hacking. Entonces, tenemos una gran variante de ataques que podemos realizar desde estos servidores. Aquí vamos a enseñarles uno básico. Tengo el Set. Me da ciertas opciones. Elegimos la opción de... Bueno, aquí lo hice para probar el BIF. Déjame avanzar un poquito a donde tengo el demo como tal. Aquí está nuevamente. Tengo el Set. Le pedimos que sea un ataque de web, el número 2. A continuación, ejecutamos el Metasploit, Growser Exploit Method. Configuramos aquí si tenemos NAT, etc. Para ponerle nuestra dirección de IP externa. Decimos que cuál queremos. Aquí tenemos varias opciones de vulnerar. Voy a darles un ejemplo de cómo podría funcionar. Digamos que aquí tenemos ciertos exploits. Este es un exploit de Adobe. Como pueden ver, se han bastantes. Adobe ha sido muy explotado. Tenemos algunos de Internet Explorer, otros para Java, etc. Entonces podemos decir, pues yo quiero atacar a esta infraestructura o a esta persona que se va a conectar con este navegador. Y pues a lo mejor si sé que la víctima que quiero atacar es Windows, pues solamente utilizo uno de estos, ¿no? Me basta con correr alguno de estos. Pero si yo lo que quiero es como que pégale con todo, le pongo el 46. Y una vez eso, le digo que haga una Shell reversa. Obviamente se autoconfigura el Metasploit. Y esto es lo más interesante. Aquí tengo la configuración que se está seteando. Realmente esta es como la parte muy importante. Después de esto empieza a lanzar, pum, 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 todos los exploits, uno tras otro. Hasta que hace un montón de microservidores, por así decirlo. Si lo logran ver. Con cada uno de los exploits configurados. Y bueno, esta es la cosa que todo se muestra con fines didácticos y de aprendizaje. Pero vean esta parte que es muy interesante. En esta página que ustedes ven aquí, la voy a cargar rápido por fines de copyright. Aquí está la de esta, la voy a cargar para que se vea que funciona. Perfecto, entra. Ahí está mi IP que yo tengo aquí, que es la .233. La mostraré para que lo comprueben. Es mi servidor Kali2. Esto lo podría tener corriendo en todos los servidores con distintas páginas vulneradas. Y cada que ustedes entran, me aparece su IP. Y me aparece a dónde ustedes le han dado clic, a qué están consultando, etc. Esto puede ser muy peligroso. Si le logran encontrar el vector de ataque. Espero me explique. Pero cada que ustedes están entrando, pues ustedes le dan un clic a algo en Facebook, ¿no? Que es lo que acaban de hacer. Yo les acabo de postear un link y le dieron clic. Entonces, yo consigo que alguien más le dé un clic a algo en Facebook y de esta manera yo recibo su número de identificación. Aquí hay varias IPs. Algunos pueden checar que, pues obviamente es la suya. Aquí hay una que es 31.13, punto algo. Una que empieza con 173, otra con 187, con 190. Podemos notar que son diferentes segmentos, que yo no pude haber hecho todas estas, ¿no? Aquí ve nuevamente la mía, porque yo la volví a refrescar. Y otras personas que han estado accediendo. Pues estas ya serían IPs vivas, las que están intentando contactar. O sea, yo de aquí podría hacer un script para que capturara todas estas IPs y así mismo les correr un escaneo con Nmap, que ya lo mostré anteriormente en este host como HALA. Entonces, esta es la forma de hacer algo más extensivo. Vean la cantidad de IPs que me han regalado. Y bueno, todo esto son IPs vivas, ¿no? O sea, sería una demostración en vivo de cómo podríamos capturar la IP de alguien utilizando Metasploit. Y no solamente eso, sino tener otro servidor en la nube corriendo Nmap, listo para exportar toda esta lista de resultados y avanzar con nuestro proceso de Pentesting. Esa ha sido todo por este video. A la que sigue.